Hace unos días vi un vídeo en Facebook muy interesante en el que se veían dos manos abriendo una tarjeta censal como esta, que es para el próximo 21 de diciembre para las elecciones del Parlamento de Cataluña 2017. Es un vídeo que me pareció muy interesante por dos puntos principalmente. El primero, porque qué suerte la tuya, te has encontrado 50 euros dentro de la tarjeta censal, cosa que a mí nunca me ha pasado ni a nadie que yo conozca. Y segundo punto, porque tu viso es una premonición. O sea, previamente dijiste, me voy a encontrar algo ahí dentro, lo tengo que grabar para luego subirlo a Facebook. Entonces, ole tú. Así que he decidido grabar también mi momento abriendo mi tarjeta censal. Digo, a ver si al igual que el PP decide mandarle 50 euros a él para ver si así cae y bota. Digo, quién sabe, ¿no? Quizás la CUP, ERC, Jonspercat, dice, vamos a mandarle también a ella 50 euros a ver si ella cae. Quien dice 50 dice 500, ¿no? Total. Así que, bueno, tengo aquí mi tarjeta y la voy a abrir al igual que lo hizo esta persona. Está cerradita. Lo cogemos por un lado. Está bien cerrada. Bastante bien cerrada. Como hizo él. Le giró, ¿no? Parece que no se vea mi dirección. Sorpresa. ¡Qué coincidencia! También me he encontrado algo aquí dentro. Vamos a ver qué es. Vaya, vaya, mira. Esto es lo que me he encontrado en mi tarjeta censal. Una tarjeta donde dice, bota ERC, CUP, Jonspercat y un lazo. Y dos tristes céntimos. La verdad es que esperaba encontrarme algo mucho mejor. Primero decir que el lazo amarillo corresponde a la Asociación Madrileña de Espina Ífida. Y no a pedir la liberación de unos golpistas. No están presos por sus ideas políticas, sino por los hechos que han llevado a cabo. Y, por otro lado, dos céntimos. ¿Dónde está el dinero? ¿España nos roba? O el dinero se habrá ido a Bruselas con Puchi. O lo habéis gastado con todos los cargos que habéis puesto de amiguetes y colegas y familiares, etc. Como cargos eventuales con sueldazos. ¡Qué flipas! O los pujolets. O el 3%. Tengo una lista bastante larga. O el caso Palau, el caso Caric, el caso Turisma, el caso Hacienda, el caso Adixa, el caso Pallarols, el caso Ferrocarrils, Operación Mercurio, etc. Dejemos de decir que España nos roba y miremos dentro de Cataluña todo lo que hay y dónde realmente se ha ido el dinero. Y nada, esperemos que el día 21 de diciembre ganen los partidos constitucionalistas por el bien de España. Viva España.